Saludos gente, ¿cómo estáis? Soy Gerard Serratroy, coach vital transpersonal y astrólogo y hoy os quería explicar cómo hago mis lecturas de la carta natal, pasando también por el tema de qué es para mí astrología transformativa y luego pues bueno, básicamente el objetivo es que os podáis hacer una idea pues de lo que os vais a encontrar, si os queréis hacer la carta natal o si queréis consultar pues tránsito, revolución solar o lo que sea que hagáis ganas de consultar para una redundancia, ¿vale? Estoy haciendo el vídeo en plan fresco, rápido, natural, espero que sea explicativo pero tampoco voy a hacer mucha reedición si se me lengua la traba. Bien, bueno, primero de todo, tú como astrólogo y tú como persona solo puedes dar aquello que tienes, con lo cual en mi caso, como ya he esperado en más vídeos, como soy muy plutónico, muy escorpio, muy transformativo, pues mi virtud, mi gracia y mi forma de hacer las lecturas es desde la transformación. A ver, cualquier tipo de astrología natal que va de esto, ¿no? De leer tu carta, saber cómo eres, por qué y cómo puedes de algún modo encontrar algún objetivo en tu vida, cómo puedes sacar al máximo provecho, ¿no? Todo tipo de astrología es transformativa. Lo que pasa que, claro, yo también he estudiado todo lo que tiene que ver con terapia, con biodescodificación, ¿no? Con coaching. Y entonces, aunque leo la lectura, aunque leo todos los planetas, aunque evidentemente es una lectura de astrología, pues muchas veces el cliente, no siempre, pero muchas veces te dice, oye, vale, muy bien, eso está muy bien, pero ¿ahora qué hago, no? Entonces, pues bueno, hay distintas maneras de enfocarlo. Hay astrólogos que te van a dar algún consejillo, tal vez, pero que en principio están ahí para hacerte esa lectura y luego tú ya te espabilas, ¿vale? Y no es que esto esté mal, ¿eh? Hay astrólogos más intelectuales que pueden ser buenísimos, pero no van a ser tan transformativos en este sentido, ¿me explico, eh? Entonces, a ti te va a tocar luego, pues, irte, pues, con un psicólogo, con un coach, o dejar que con el paseo del tiempo, pues, vayas encontrando la respuesta en tu día a día. Por tanto, no todos los astrólogos son transformativos en este sentido. Todos aportan transformación, pero no es lo mismo. ¿Me explico, eh? Entonces, básicamente es esto. Al final, de tipos de astrología, podrías tener muchos, pero hay como tres grandes tipos, ¿vale? Que es una astrología natal, como estaba explicando, ¿no? Que vas a buscar esto, a conocerte más a ti mismo en relación a la carta natal, una de más, digamos, más predictiva, que tiene que ver con los tránsitos, qué me va a pasar, ¿no? Cómo va a ser este año, escoger fecha para un negocio, para una boda, ¿no? Y luego, un tercer tipo, que es una astrología más horaria, que es como un oráculo, en la propia astrología, que vas ahí con una pregunta muy concreta, ¿vale? Hay como estas tres grandes formas de astrología y luego cada una, pues, va a tener, pues, sus variantes, ¿vale? ¿Me explico, no? Con lo cual, y en definitiva, en mis lecturas de la carta natal, tendrás todo lo que es astrológico, tendrás la carta natal, evidentemente te ha ido a un estrólogo, no te voy a hacer una sesión de coaching, porque estás ahí para hacer astrología, pero luego te voy a dar la opción de si quieres trabajar conmigo a través del coaching, no solo con tu propia lectura de la carta natal, sino también con los temas que hayan ido apareciendo ahí, ¿vale? Y si solo quieres astrología, pues, hoy te voy a contar todo lo astrológico y si tienes dudas, pues, te voy a dar pizquitas de información, más bien conocimiento, para que tú las puedas usar. Me gusta recomendar herramientas, hago mucho trabajo a nivel terapéutico, que no es astrología, con lo cual, todo esto ya lo tengo hecho y ya lo trabajo con otros clientes. Por tanto, y en resumen, no me enrollo más, a ver, ¿cuándo llevo? Hoy está viendo tus y pico, ¿sí? Pues, básicamente, es esto. Si te interesa alguien que te pueda aportar toda esta parte como más transformativa, más de astrología psicológica, sí, pero también energética, espiritual, con muchas herramientas, alguien como, digamos, con muchos colores, pero con la idea de que todo sea sencillo, claro, y lo puedas entender, pues, ahí estoy yo, ¿vale? Y si estás resonando con mi discurso, con mi forma de ser, mírate más vídeos míos, y esto no solo yo, sino cualquier astrólogo, cualquier cosa que hagas, ¿no? Es muy obvio, ¿eh? Esto que estoy explicando, pero mira si estás... Si te estás conectando con esa persona en el vídeo, en cómo habla, con cómo se expresa, con lo que te está explicando, y si este es el caso con mi persona, con mi humilde persona, pues que sepas que estaré encantado de que te pongas en contacto conmigo. Te dejo links debajo de este vídeo para que tengas más info. Que tengas buen día, disfruta, y nos vemos pronto otra vez.